El coñar de zafiros A mi collar, ¿dónde está mi collar? Siempre lo guardo acá, mi collar Ay, no, no me lo habré puesto el día de la borrachera espantosa ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué madame llamó? No está mi collar ¿Qué collar? El collar de zafiros de Cachenira, no está No está mi collar